... Gustavo Villalba de 20 años de edad y sin antecedentes fue acusado de perpetrar tres asaltos callejeros y detenido por vecinos de Trejo, de Cenabria y Calá. Literalmente fue molido a golpes. La policía fue alertada y agentes llegaron en una patrullera justo cuando lo tenían en el piso con intenciones de seguir con la golpiza. Los ininformados prácticamente lo rescataron y tras derivar en el hospital Barrio Obrero quedó demorado hasta tanto se presenten las resultas víctimas de los hechos mencionados. Y supuestamente a raíz de un hecho de hurto agravado ocurrió en el lugar donde se indican al muchacho. En nuestra frecuencia policial recibimos ese dato, nos fuimos a verificar y el móvil se fue y le encontró tendido en el piso golpeándole a los vecinos, y prácticamente le secuestró de ahí, le trajo a cabo, iban a llegar a peores porque estaban... ¿Le rescataron ustedes? Sí, sí. Y ahora se fueron a hacer el diagnóstico medio porque para el procedimiento... ¿Cupió lesiones? Y le golpearon bastante. Hasta el momento donde está llegando la persona víctima del supuesto hecho, ¿verdad? Y nosotros tenemos seis horas para comunicar, si es que se presenta alguien... O sea, ahora la víctima es él. Víctima y victimario, aparentemente, pero mientras que no haya gente que denuncia, no le podemos indicar que hizo algo, ¿verdad? Esta mañana en la Comisaría Segunda Metropolitana aún aguardaban a las presuntas víctimas para recepcionar las denuncias. La denuncia, en sí todavía no se presentó ninguna persona a realizar la denuncia. En el lugar, sí, varias personas dijeron que este sujeto trató de hacer un tipo de esposo, ¿verdad? Pero en realidad ninguna persona se presentó a hacer ningún tipo de denuncia. Se comunicó al Ministerio Público, la asistente de la unidad número 3, la doctora Sara Bufo, ordenó que quede prendido. Los policías recibieron instrucciones de que Gustavo Villalba siga guardando reclusión y las investigaciones continúan respecto a lo sucedido.